Hoy preparé este delicioso postre con tan solo tres ingredientes. Vamos a probarlo. Delicioso. Vámonos a la preparación. Y esto es lo que vamos a necesitar. Y bueno, pero miren, aquí está mi nieto que quiere cocinar conmigo y él también ya está en primer lugar porque a él le gusta también cocinar. Entonces, bueno, después de este comercial vamos a necesitar cuatro plátanos machos que no estén muy maduros ni tampoco muy verdes. Mira que estén normal. Estos ya están lavaditos. También vamos a necesitar una taza y media de azúcar. Vamos a necesitar dos cucharadas de canela y vamos a necesitar un cuarto de queso manchego y una taza de agua. Taza de agua. Taza de agua. Y ahora sí, vamos a la preparación. Aquí yo tengo ya una cacerola donde vamos a poner la taza y media de azúcar. Espérate mi amor. Vamos a prenderle primero. Él me va a ayudar. Vamos a prenderle. Ahora sí, vamos a echar las dos tazas de azúcar. Espérame, no toques. Y vamos a moler. Vamos a estar... Pero era taza y media de azúcar. ¿No? Mora, no pasa así. No, esta es y media. Bueno, esta es ahí. Vamos a empezar a ir moviendo la azúcar. La azúcar vamos a moler, ¿no? Para que se derrita. Que se derrita. Aquí vamos a ponerle también las dos cucharadas de canela molida. Con cuidado, no te acerques mucho al paeso. ¿Sí? ¿Listo? Ahora vamos a seguir moviendo. Aquí vamos a seguir moviendo hasta que lo que es la canela y el azúcar se empiecen a desintegrar. No hay que deshacerle de mover para que no se nos quede la azúcar en el saco. ¿Está? A ver, mi amor. Con cuidado. Vamos a moverle entre los dos. ¿Por qué? Se puede quemar. Ya lo estoy enseñando a cocinar. Para que ya él pueda también ser un cocinero, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta cocinar? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. A ver, qué bueno. ¿Qué sabes preparar, Leo? ¿Y qué cocinas? Yo cocino. ¿Qué? Yo cocino. ¿Qué cocinas? Voy a cocinar eso. Ah, vas a cocinar eso. ¿Y en tu casa qué cocinas? No cocinas. No te acerques mucho a la luz, mi amor, porque se puede quemar. ¿Por qué me voy a quemar? Pues porque todo esto está caliente. En lo que se sigue derritiendo el azúcar, ahora vamos a abrir los plátanos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirarle la cascarita al plátano. No, mi amor, eso sí no lo agarres tú. Ahorita, ahorita tú lo agarras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a hacer aquí un pequeño corte en la parte de aquí, del medio. Una vez que le hicimos el corte, vamos a irlos abriendo con nuestros dedos, para que nos quede así como un barquito. Mira. Y así vamos a hacer con todos. Esto nos va a ayudar para que lo que es el caramelo se impregne en la parte de adentro. Ahora, vamos a ponerle una taza de agua caliente, aquí a lo que es el caramelo que ya hicimos. Vamos a empezar a ir moviendo para incorporar lo que es el agua con el caramelo. Una vez que el caramelo ya se hizo líquido, vamos a ponerle los plátanos y los vamos a poner de la parte de abajo, de esta parte de aquí hacia abajo, para que se impregne. Yo voy yo. Los vamos a poner. No, ya, espérame, déjame. Déjale, pongo. Le vamos a poner lo que es la miel al plátano para que se vaya impregnando bien. Déjame hacerlo. No, porque te quemas. No me voy a quemar. Sí, te vas a quemar. Ahorita los mueves, nomás déjame moverlos primero yo, para poderles poner bien la miel. A ver, pon esto tantito con cuidado. Ya, ya los moviste. Una vez que ya los impregnamos bien del caramelo, los vamos a tapar y los vamos a dejar a flama baja. En lo que los plátanos están cociendo, vamos a rallar el queso. El queso, el queso es manchego y mi nieto lo va a rallar. Ya tiene sus manos limpiecitas, eh. A ver, ¿quién sabe? Así, mira. ¿Es queso? Sí, es queso. Hay que enseñarle a cocinar. Quiere cocinar. Hoy me lo trajeron de visita. Lo iba a grabar y pues él quiere hacerlo. Así que, bueno, vamos a enseñar. A ver, síguelo haciéndolo. Síguelo rallando de aquí. Agárralo. Eso, sí. Eso. Así, mira. Sí, bájalo así. Eso, así. Pues ya va a prender. Síguelo haciendo. Eso. Así. ¿Qué? Va a prender pronto. Ya, síguelo, mi amor. No, no metas ahí. Tú síguelo rallando. Síguelo rallando. ¿Qué? ¿Qué está rallando? ¿Ya te cansaste? ¿Sí? ¿No? No, bueno. Tú síguelo rallando. Tú no te preocupes. Adentro ahorita lo vamos a sacar el queso. Ya, listo. Ahora, levántalo. Eso, mira. Ya quedó el queso. ¿Viene? Ya quedó el queso ralladito. Listo. ¿Te fue difícil hacerlo? Sí. ¿Sí? No, ¿verdad? Sí. No te costó trabajo. Ya, eso hay que dejarlo aquí. Una vez que ya pasaron dos minutitos, vamos a poner la vuelta a los plátanos para que de todos lados se les impregne bien la miel. Huele bien rico. Y aquí los vamos a volver a dejar por otros dos minutitos de este lado. Una vez que ya pasaron dos minutos de un lado y dos minutos del otro lado, vamos a voltear los platanitos. ¿De el lado de donde los abrimos? Grámalo. Grámalo. ¿Te grabo aquí? Grámalo a él. Y ahora vamos a abrirlos. Los vamos a poner en la parte de aquí y los vamos a abrir. Una vez que ya les abrimos, vamos a ponerles el queso en la parte de adentro. ¿Me voy a poner el queso? ¿Yo se lo pongo? ¿Yo se lo pongo? No, no, no. Espérame un poquito. ¿Qué? ¿Te gusta cocinar, Leo? Sí, me gusta cocinar. Sí, le gusta cocinar. Claro que le gusta cocinar. ¿Y vas a comer? Ajá, vas a comer. ¿Pasamos con eso? No, mi amor, ya con eso no. Ya les pusimos el queso. Y ahora nos vamos a volver a poner la tapa para que el queso machego se resulte. Mira, ya han quedado listos. Y mira qué delicia. ¿Se te antojan? Coméntame. Regálame una manita y comparte este video. Gracias por acompañarme y te espero en mi próximo video. Hasta pronto. Adiós. Adiós.